¿Qué es lo que vamos a hacer esta tarde? Lo que vamos a hacer esta tarde forma parte de una práctica de la asignatura Experimentación en Química Física de la licenciatura en Química. Entonces vamos a realizar una serie de experiencias relacionadas con la cocina molecular que tiene un fondo teórico relacionado con tensión superficial y coloides. Y la idea que tenemos en esta actividad que vamos a hacer hoy es trabajar los contenidos de asignaturas de la licenciatura de Química fundamentalmente de Química Física pues de fenómenos de transporte, de superficies que se trabajan de un punto de vista teórico de alguna manera hacer con estos experimentos de cocina molecular algo que sea más visual, que les permita comprender mejor estos conceptos que sea lúdico y también nos sirve un poco de acercamiento entre nosotros pues una actividad de laboratorio un poco diferente. En principio el menú que vamos a hacer esta tarde pues la primera parte son unas espumas con zumo de naranja y zumo de limón hemos añadido lecitina en el cual estabiliza la espuma eso tiene relación pues las espumas o un coloide vamos a hacer dos gelatinas una que gelatiniza en frío con agar agar y otra que se forma la gelatina en caliente con metil celulosa y luego hacemos unas esferas, esferificaciones directas e inversas unas son las que tienen ya calcio el producto del alimento en sí mismo tiene calcio pues como por ejemplo con yogur y otras en las que el alimento no tiene calcio le añadimos el calcio nosotros en forma de arginato de calcio y por último vamos a utilizar el hidrógeno líquido pues que la principal utilidad o por lo que vamos a usar es su baja temperatura está a 196 grados bajo cero eso lo que hace es congelar los alimentos a una velocidad importante y bueno, entonces pues experimentar un poco como es el trabajo a baja temperatura utilizando este material pues se forma espuma con relativa facilidad y esta espuma se mantiene lo único que hago es introducir el aire con la batidora más rápidamente con la citación manual y entonces esta espuma pues se mantiene ahora traigo unas pulsadas para que las probéis la de limones muy afilado chiquitos, estoy dando afuera Gracias. ¿Ya salió? ¡Ah! ¡Qué puño! ¡Qué puño! ¡Qué puño! ¡Ah! ¡Qué puño! ¡Qué puño! ¡Lo que vamos a grabar va a ir la bomba! ¡Sí se queda en caliente! ¡Ah, bueno! ¿A la plata? ¡Ah, la plata no! ¡Qué puño! Piña coco ¡Gracias! 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 La gordita La cuchara gordita la grande es el Lito Diego me parece que nos ha enseñado Es un yogur ¿Sí? Sí Yo no lo he visto con Milagre Yo no he probado Es tan guay, ¿sí? Vale, súper bien. ¿Apaldes? ¿Con interfea? Sí, ahora mismo. Toma, ¿queren? ¡Gloria! ¿Alguien a casa? ¿Los niños tienen? ¿Estoy de estar en el oye? Venga, ¿quién quiere probar? ¿Qué es que ya está? Entonces, este primer vaso lo que ponemos es tónica y el primer chocolate, el que veis aquí, es el que es más grueso, ¿de acuerdo? Entonces, tiene un tamaño más grande. Vemos el chocolate, ¿qué sucede con el chocolate? Primero. ¿Que se hunde? No, es evidente. Vamos con el segundo tamaño del chocolate. Son los que se mueven, suben y bajan, y otros se han quedado en el fondo, ¿vale? Todavía están en el fondo, ¿eh? De todos modos, algunos se moverán y algunos de estos acabarán bajando en algún momento. Gracias. 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 Gracias.